Gracias por adentrarte en Organic Rocío, un canal vegano y vegetariano orgánico. Si te gusta este tipo de alimentación suscríbete y recuerda darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de las recetas saludables. Quiero compartirles en el día de hoy estas dos recetas. Para hoy, desayuno y comida saludable. Para el desayuno me voy a preparar este jugo verde. Utilizaré un pepino. Unas 15 hojas de kale. Un tallo de apio. Y un limón. Iremos cortando todas las verduras para ayudar a nuestro extractor. El pepino contiene ácido fólico, vitamina C, vitamina A, potasio, fósforo y calcio y en menor cantidad contiene magnesio, hierro y zinc, además de contener fibra. El pepino ayuda en la pérdida de peso por ser bajo en calorías y por contener fibras que ayudan a aumentar la sensación de saciedad. Gracias a ser rico en potasio y magnesio evitan los calambres durante el ejercicio. Regula el azúcar en sangre. Además promueve la hidratación. El apio contiene vitamina B1, B2, B16, favorece el tránsito intestinal. El apio ayuda a bajar el colesterol y la hipertensión. El apio tiene propiedades diuréticas que ayuda a expulsar la recensión de líquidos. Su contenido en vitamina C y ácido fólico ayuda a normalizar la menstruación. Además facilita la digestión. La cale es antioxidante, ayuda a reducir el crecimiento de las células cancerígenas. Gracias a su contenido de sulforafane, te protege contra el cáncer de próstata y de colon. También nos aporta beneficios para el estómago, el hígado y el sistema inmunológico. El limón elimina las toxinas, es bactericida, desintoxica, estimula el hígado. Refuerza el sistema inmunológico. Alcaliniza el organismo y restablece el pH del cuerpo. Ayuda a disolver los cálculos. Y además, gracias al potasio, cuida el cerebro. Ya tenemos aquí todos los ingredientes para nuestro jugo. Yo voy a utilizar un extractor lento. Al tomar jugos podemos asimilar mejor los nutrientes. Además, facilitamos la digestión ya que no tiene que digerir la fibra. Lo importante de los extractores son las revoluciones por minuto. Si es más bajo, se conservan mejor los nutrientes. Con este jugo vamos a aportar nutrientes, vamos a desinflamar el vientre. Nos va a aportar mucha energía y vamos a sentir un mejor funcionamiento del cuerpo. Cuantos más jugos consumas, mejor. Algo que me gusta mucho de este extractor es que puedes preparar helados. Os dejo por aquí arriba una receta de helado. Para que se hagan una idea, el extractor que utilizo funciona a 43 revoluciones por minuto. Funciona como una prensa no corta, no oxida, no calienta y no incorpora aire. El organismo absorbe mejor y más rápidamente las vitaminas y enzimas. No gasta energía a hacer la digestión y puede destinar el excedente de energía a otros procesos como la depuración. ¡Suscríbete al canal! La cantidad de este jugo fueron de 400 mililitros. Miren que color verde. Esto es una explosión nutritiva. Le voy a añadir hielo para que esté muy fresquito. A mí este jugo me sentó muy bien. Además el toque del limón le da un toque muy refrescante. Le añadimos un toque feliz. Voy a acompañarlo con maracuyá. La maracuyá contiene vitamina A y C. La maracuyá contiene también potasio, fósforo y magnesio. También contiene una alta cantidad de fibra, lo que favorece el tránsito intestinal. Además controla la glucosa en sangre. Ayuda a eliminar sustancias tóxicas del organismo. Y este sería nuestro desayuno saludable. Verán que si tienen la barriga inflamada, esto se lo va a desinflamar. A mí este jugo me encantó. Y ahora vamos con la siguiente comida saludable. Utilice 750 gramos de calabaza. Vamos cortando la calabaza y la vamos a consumir con las semillas. La calabaza es antioxidante, cuida el sistema cardiovascular. Es muy buena para el aparato digestivo. Beneficia nuestra salud ocular y cuida el aparato urinario y los riñones. La calabaza contiene proteínas, calcio, yodo, hierro, magnesio, zinc, sodio, potasio, vitamina B2, B6, C y ácido fólico. Las semillas de calabaza nos ayudan a combatir los parásitos intestinales. Y para aprovechar mejor los nutrientes vamos a hacer la calabaza al vapor. Se va a hacer muy rápido, en 10 minutos ya estará hecha. Y ahora la podemos pasar a la batitora. Añadimos 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra prensado en frío. Una cucharadita de sal del Himalaya. Cerramos y batimos. Lo incorporamos en nuestro cuenco. Voy a incorporar alfalfa. La alfalfa favorece las digestiones. Debido a las enzimas, vitaminas y minerales que posee, evita el desarrollo de bacterias putrefactas e indirectamente ayuda a la fabricación de vitamina B12 y desarrollo de flora intestinal. Posee un efecto estimulante del apetito. Contiene calcio, fósforo, magnesio y vitamina D que favorecen la absorción de calcio a nivel intestinal como su fijación al hueso. Tiene un efecto anticanceroso debido a su alto contenido en vitamina A y E. Y sobre todo a la vitamina U que actúa protegiendo la mucosa digestiva. Además, posee enzimas que favorecen la digestión, disminuyendo el grado de agresividad de los alimentos hacia el estómago. Además, posee un alto valor proteico. Y esta sería nuestra comida saludable. Una crema de calabaza. Si te gusta el vídeo, dale al like y comparte en tus redes sociales. Si te gusta este tipo de alimentación, suscríbete y recuerda darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de las recetas saludables. En Organic Rocío todos los alimentos son ecológicos. De esta manera ayudamos al ecosistema. Y muchas gracias por ver el vídeo y gracias por adentrarte en Organic Rocío.